Televisión en Movimiento ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Es un placer que nos acompañen a través del canal 071 de ICI, en este es su programa Conociendo A. Y pues nos da mucho gusto, sobre todo porque en este programa han participado personas muy jóvenes, jóvenes que están interesados en la vida política de Oaxaca. Y hoy no podía ser la excepción. Presento esta tarde a Carlos Matías, él es precandidato a la presidencia municipal por Santa Cruz-Jojocotlán por el Partido Revolucionario Institucional. Carlos, bienvenido a este programa. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, a tu amado auditorio. Gracias por este espacio en tu casa MVM. Al contrario, nos da mucho gusto, sobre todo porque sabemos que eres un joven que ha participado ya en política desde hace algún tiempo dentro de la red de Jóvenes por México. Platícanos. Así es. Bueno, mi inquietud nace desde hace varios años de poder participar en política porque estoy convencido que únicamente a través de la participación los jóvenes y la ciudadanía en general podemos generar un cambio. No hay de otra. Y es por eso que decidí incidir en un instituto político como es el Partido Revolucionario Institucional a través de sus filiales juveniles. A mi paso por el partido he sido ya secretario de enlace universitario en la juventud popular del sector de la CNOP del PRI. Y posteriormente me integro a la red de Jóvenes por México en el año 2017 y el presidente de la red, el licenciado Alfredo Delgado, tiene a bien conferirnos la delegación especial en el Distrito 15 con cabecera en Santa Cruz, Jocotlán. Es un trabajo que hemos perseguido y que hemos hecho por ya varios años y respaldado por un organismo que tenemos en Jocotlán que se llama Construyendo una Mejor Sociedad, que es una asociación de jóvenes principalmente, pero también de personas mayores y con experiencia que nos ayudan a caminar el municipio y a palpar de cerca las necesidades sociales. ¿Cómo te calificas tú como joven, como Carlos Matías? Bueno, Carlos es un joven inquieto. Tengo 27 años. Muy joven. Gracias. Soy licenciado en informática, soy maestrante en administración pública, soy un hombre de familia. Soy casado desde hace 5 años con mi esposa. Sí, la verdad es que yo me quería casar desde los 18, pero no me dejaron. Me caso a los 22. ¿Qué tan importante ahora que dices esto y que tienes 5 años de casado? Sí. ¿Qué tan importante para ti es la familia? La familia para mí y para muchos es el pilar fundamental de la sociedad. Bien lo decía Benito Juárez García, que la familia es la cuna de la sociedad. Y bueno, gracias a que estoy con mi esposa y a que ella me apoya en todos mis proyectos, la verdad es que he podido lograr lo que hasta hoy he caminado. Y aún más con la llegada de dos hermosas hijas gemelitas de 8 meses que tengo en casa. ¡Ay, qué emoción! Felicidades nuevamente. Dios me da bendiciones y me las multiplica al doble. Entonces yo estoy seguro que nos va a favorecer y nos va a acompañar en este proceso. Sobre todo porque, bueno, Santa Cruz, Jojocotlán es un municipio sumamente complejo. Que tanto desde la perspectiva de la ciudadanía, tanto le ha ido bien con gobiernos priistas, como no tan bien con gobiernos de oposición. Pero que lo que necesita es alguien que sepa conducir los destinos de este municipio hacia un buen puerto. Claro, bueno, para empezar, Oaxaca es un estado muy complejo. Es el estado con más municipios en toda la república. 570. 570. Y la verdad es que la orografía y la distribución política no ayudan en mucho al beneficio de la sociedad oaxaqueña. Y en el tema de Jojo, el municipio es de los cinco más importantes a nivel estatal. Y es el segundo o el tercero en recibir participaciones y aportaciones de la federación. Es decir, Jojo es un municipio, si no basto en recursos, pero sí de los que más pueden captar por esos conceptos del ramo 28 y 33. Aparte, el tema político, social, económico, de uso, de tradición y de costumbre a Jojo lo sitúan en una posición muy especial. Jojo se cuece aparte. Estamos a tres minutos de la capital oaxaqueña. Y la verdad es que el municipio es muy complejo porque también tiene un buen número de colonias. Son más de 130 colonias. Son más de 90 fraccionamientos. Ocho agencias municipales. Y la verdad es que los servicios municipales y el tema de la administración municipal se ha visto un tanto rebasado. dado que la gente y las familias en estos últimos años han visto en Jojo la oportunidad para crecer y para vivir. Cosa que agradecemos muchísimo. Tan solo el censo del INEGI en el año 2015 reflejaba 93 mil 188 habitantes. Una población muy grande. ¿Con cuántos votos se gana Jojo? Bueno, si me permites hacer la comparación de esos 93 mil. Hoy son 115 mil habitantes. En tres años hemos crecido exponencialmente. Desde luego. Y en el tema electoral, Jojo tiene un padrón de más de 55 mil votantes. Y déjame decirte que de esos 50 mil votantes, más del 70% son jóvenes entre 18 y 35 años. De ahí la importancia de la participación social, sobre todo juvenil, en el tema electoral y político del municipio de Santa Cruz, Jojo. ¿Con cuánto se gana una elección? Bueno, depende mucho en cuanto al tema, si es una elección municipal acompañada de una estatal o de una federal. El proceso histórico en Jojo Cotlán nos dice que la elección más robusta en el tema de las coaliciones ha sido de 10 mil 600 votos. En el año 2013, 2011, perdón. En el año 2011 fue la elección más robusta del municipio. Y en un promedio, en la última elección, el municipio ganó con 8 mil 600 votos. Por lo tanto, sí es una gran cantidad de personas. Pero el reto será, sin duda, involucrar a más jóvenes dentro de este reto que tú tienes por delante. Así es, sin duda, nosotros a lo que vemos el nicho de oportunidad es la juventud jojeña. No dejar de lado la experiencia y la madurez de las personas que han aportado en Jojo con el paso de los años. Como por ejemplo, antes, bajo el régimen del uso y costumbre, muchas de las personas, mis abuelos, mis tíos abuelos, sirvieron como autoridad municipal. Y ellos son los que han enriquecido este proyecto. Vamos, tú también tienes una tradición familiar dentro de la política de Santa Cruz-Jojocotlán. Bueno, como tal, digamos, mi familia no ha sido tan inmiscuida en la política. Yo no soy una persona que venga de cuna. Yo soy una persona idealista que quiere participar. Y el único antecedente que tengo en la familia ha sido a mi abuelo cuando fue síndico municipal. Un tío abuelo que fue presidente municipal. Bueno, dos tíos abuelos que fueron presidentes municipales. Cuando era el régimen de usos y costumbres. Entonces, eso es lo que a mí me mueve y me gustaría, con la gracia de Dios y con la venia de todos mis paisanos, poder encabezar un proyecto que pueda cambiar el rumbo de Santa Cruz-Jojocotlán. ¿Cuánto tiempo tienes desarrollándote en el tema político? Híjole, la verdad es que desde antes de cumplir la mayoría de edad, a mí cuando me preguntaban que qué quería hacer en la primaria, en la secundaria, lejos de decir doctor, abogado, ingeniero. Bombero, policía. Yo decía, yo quiero ser presidente municipal en mi pueblo. Porque la vocación de servicio la he traído muy arraigada. Y con el tiempo y con las experiencias laborales y sociales, he ido madurando un proyecto que tiene ya más de nueve años. De esos nueve años, más de la mitad los he vivido en la administración pública. Vamos, has trabajado tú para lograr posicionarte primero como candidato a la presidencia municipal y seguidamente para ser presidente municipal de Jojo. Es correcto. No solamente hemos trabajado en el tema político dentro de las filiales del partido, como te comentaba, en Juventud Popular o en Red de Jóvenes. También he trabajado en la gestoría social. En el 2010, con un grupo de amigos, pudimos fundar una asociación civil que se llamó Impulsando el Desarrollo de Santa Cruz Jojo Cotlán, donde entre otras actividades hacíamos gestoría de cortes de cabello, asesoría jurídica, actas de nacimiento. Hacíamos festivales del Día de la Madre, el Día del Niño, el Día de Reyes, el Día de la Candelaria. Todo con el fin de hacer una inclusión y una cohesión social en el municipio. Y en el año 2016, construyo mi propia asociación civil, que tiene por nombre Construyendo una Mejor Sociedad. Construyendo una Mejor Sociedad ha trabajado en el municipio, ha incidido en diferentes rubros, como es la educación, la salud, la seguridad alimentaria, la seguridad social, la vivienda, los servicios básicos. Tenemos una amplia gama de proyectos y de oportunidades que estamos implementando en el municipio con el apoyo de mis paisanos. Independientemente del tema político. Independientemente del tema político, así es. Hemos mezclado la experiencia en la función pública con el tema de la gestoría social. ¿Dónde vamos? Recogemos un granito de aportación y podemos incidir en diferentes rubros del municipio. ¿Qué opinión te merece cuando de pronto hay ciertas personas que dicen que involucrarse en la política es sinónimo de tranza, de corrupción? Mira, la verdad es que en el momento en el que el ciudadano sepa que quien manda es él y que el gobernante sepa que su poder emana del pueblo, en ese momento la política podrá tomar un sentido real. En ese momento podremos de verdad discernir sobre la palabra política porque no quiere decir ni corrupción, ni tranza, ni impunidad. Al contrario, quiere decir una oportunidad para servir al pueblo. Y nuevamente recalco las palabras de Benito Juárez cuando decía que los encargos públicos son prestados y que van a servir para consagrarnos, ya sea en el bien o en el mal, a los servidores públicos que vamos de paso, pero el recuerdo es el que perdura. Desde luego, ¿tú buscas trascender? Claro, yo no solamente busco ser presidente municipal para ser presidente municipal. La verdad es que encargos públicos he tenido en algunos niveles directivos que me han dejado un muy buen sabor de boca. Yo no persigo un sueldo enjojo, no persigo llegar a la presidencia municipal para poder saciar mis arcas. Yo persigo llegar y dejar un precedente. Desde hace más de 20 años que no tenemos un presidente municipal oriundo de Santa Cruz, Jocotlán, conocedor y amante de sus tradiciones y de sus costumbres. Y la verdad es que eso me mueve, pero sobre todo, el tema ahora de mis hijas me ha cambiado el panorama totalmente y es lo que me mueve. Como papá, ¿en qué ha cambiado tu vida? Para poder pensar en que el tema o la palabra servicio es tu vocación. La verdad es que mi panorama de ocho meses para acá ha cambiado totalmente. Y yo quisiera dejar un precedente para que el día de mañana mis hijas digan fue mi papá el que impulsó el desarrollo en Santa Cruz, Jocotlán. Que mis hijas puedan caminar por unas calles seguras, que mis hijas puedan tener acceso a la alimentación, a la salud y a la educación digna. Que ellas no carezcan de lo que hoy carecemos nosotros y de lo que carecieron hace 50 años nuestros papás y hace 80 años nuestros abuelos. Entonces, mi papá siempre me ha dicho una cosa. A mí me tocó vivir de una manera. Yo busco que tú vivas por lo menos un poquito mejor de lo que yo viví. Y de igual manera me gustaría que mis hijas pudieran tener un poco más de oportunidades que las que yo he tenido en la vida. No para hacerles fácil el camino, sino para enseñarles que existen otras maneras de poder hacer bien las cosas. Y bueno, el ser papá, la verdad es que a mí me ha abierto un panorama de más responsabilidad, de más compañerismo con mi esposa. Y de asumir plenamente el papel de padre y de saber que es mi responsabilidad que esa niña, que esas niñas puedan comer, puedan vestir, puedan cansar. Y la administración municipal es lo mismo. La administración municipal es como el jefe o la jefa de familia. ¿Te parece si de eso platicamos después del corte? Claro que sí. Para que se quede picado nuestro auditorio con esta interesante charla con Carlos Matías, precandidato a la presidencia municipal de Santa Cruz, Jocotlán, por el Partido Revolucionario e Institucional. Gracias por su compañía. A través del canal 071 de ICI, MVM Televisión.